Esta orquesta, como lo dijiste, es una orquesta de escuela de tango, así que hace tres años que estamos aprendiendo a tocar tango y bueno, es una linda oportunidad para que se dé conocer la orquesta, ¿no? ¿Cómo está compuesta? Es una orquesta típica, pero grande. Por lo general las orquestas típicas salen del sexteto típico, que son dos violines, dos bandoneones, piano y contrabajo. Bueno, en este caso tenemos esa formación, pero somos 25. No sé si habrá otra orquesta así tan grande, la verdad, si habrá alguna orquesta de Buenos Aires. Y agregamos, que son instrumentos típicos del tango más moderno, agregamos también guitarra eléctrica y flautas traversas. ¿El repertorio qué eligieron? Mira, el repertorio son tangos tradicionales. Nosotros tratamos de hacer siempre los tangos que sean bailables. En ese sentido, por ahí no tocamos tangos a lo mejor con arreglos muy complicados, muy modernos, porque sale de la estética que estamos buscando, que es la época de oro de las orquestas típicas, la década del 40, del 50 y 60.